hermanos de luz ya me harté de ver tanta madre que nos atasca seres de luz ya me harté ya la verga, ya no mames, pura pinche mamada que la quinta dimensión, que intramundo, que si no eres bueno te vuelves mal pura mamada, pura mamada ya estuvo, ya estuvo, ya no me manden pinche mensajes soy un wey natural y ya, no quiero ver nada que no soy más que yo más que yo el ser tan bonito que soy, hermoso ya ya no me manden cosas por favor inteligencia artificial por favor ya no me mandes cosas más que pura cosa chingona, ya a la verga, vay a la verga no está la verga, de todo, de todo, todo, todo pinche seres de luz, dios, a la verga, todos a la verga